Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Continuamos con el libro Una Vida con Propósito. Vamos en el día 20. Restaurando la comunión rota. Dios ha restaurado nuestra relación con Él a través de Cristo y nos ha dado este ministerio de restaurar relaciones. 2 Corintios 5.18 Siempre vale la pena restaurar relaciones. Nosotros no debemos estar odiando al mundo ni estar en enemistad con Él. Todo lo contrario, deberíamos armonizar nuestras vidas y limpiar nuestros corazones haciendo que las cosas fluyan y olvidándonos de los errores y de los problemas que tenemos con otras personas. ¿Y cómo podemos restaurar esta relación? Como creyentes, Dios nos ha llamado a reconciliar nuestras relaciones los unos con los otros. Aquí tenemos siete pasos bíblicos para restaurar esta comunión. Hable con Dios antes de hablar con la persona. Discutir el problema con Dios y hablarlo con Él desahoga nuestro corazón y nos desarma. Así podemos hablar después con la persona que de pronto nos afectó, sea la culpa de esa persona o culpa nuestra. Siempre tome la iniciativa, sin importar quién tuvo el error, de quién fue la culpa. Tomar la iniciativa limpia nuestras vidas de todas esas cargas, nos hace libres y aparte no nos deja ningún remordimiento por si algo llega a pasar. Simpatice con los sentimientos del otro. Use sus oídos más que su boca. Recuerda que una palabra puede herir demasiado. Mientras que si escuchas y te relajas y piensas por un momento y te pones en los zapatos del otro, de pronto vas a poder entender por qué esta persona hace lo que hace. La sabiduridad de un hombre le da paciencia. Su gloria es pasar por alto una ofensa. Confíese su parte en el conflicto. No somos perfectos. Nosotros también somos humanos y estamos cargados de muchos errores. Así es que lo importante es reconocer que nosotros también fallamos, que a veces decimos cosas sin querer y terminamos lastimando al otro, o hacemos cosas sin darnos cuenta que también lastiman. La confesión es una herramienta poderosa para la reconciliación. Coopere en lo que más pueda. Pablo dijo, hagan todo lo posible de su parte para vivir todos en paz con todos. Enfatice la reconciliación, no la resolución. No es realista esperar que todos estén de acuerdo con todo. Así es que es mucho mejor reconciliarnos en vez de solucionar o buscar la resolución de algún problema. Un punto para reflexionar. Siempre vale la pena restaurar las relaciones. Un versículo para recordar. Hagan todo lo posible de su parte para vivir en paz con todos. Romanos 12, 18. Una pregunta para considerar. ¿Con quién necesito hoy restaurar una relación rota? Recuerda que mientras que haya vida, hay la posibilidad de reconciliarnos, de hacer las cosas bien, de vivir de la mano de Cristo. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Los invito a un próximo capítulo mañana nuevamente en un devocional nuevo. Recuerda por favor dejarme tu like y tus comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias por verme. Nos vemos pronto. Gracias.